Cada mañana millones de peruanos comen delicioso pan, la mayor parte preparada en máquinas fabricadas por un peruano. Este hombre nació en un pequeño pueblo del Cusco, vino a Lima y en su pequeña empresa empezó a fabricar máquinas y hornos de alta calidad y a bajo costo. Las máquinas Nova fueron compradas por miles de empresarios en todo el Perú y millones de peruanos saboreamos delicioso pan. Hoy, Máximo San Román es un empresario exitoso que exporta sus máquinas peruanas a casi todo el mundo. Además, apoya más de 70 proyectos de desarrollo social. Los peruanos somos talentosos, creativos y trabajadores. Todos podemos construir un Perú mejor. YORBEMED 4 7 11 12